Buenas tardes a todo el mundo y muchísimas gracias por presentaros a este webinario. Va a ser el placer nuestro de oír hoy al profesor Eduardo Laje que va a presentar la tecnología detrás del equipo Quixi. Él es uno de los cofundadores de la compañía, investigador Ramón y Cajal de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor en la Escuela Politécnica Superior en el Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones. Fundó la compañía hace como 8 o 9 años y es un producto que lanzamos al mercado en el 2019. Y hoy tenemos también, gracias a nuestros distribuidores que están representándonos en Latinoamérica, así que les damos también las gracias por estar presente. Así que Eduardo, por favor, si tienes ahora de presentarnos el producto y la tecnología. Hola, muchas gracias Oscar y hola a todos. Muchas gracias a todos por asistir a este webinario. Y bueno, pues como Óscar ha dicho, voy a presentaros nuestro producto Quixi. Pero antes, bueno, decir quiénes somos nosotros. Plenótica es una empresa, spin-off del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que creamos cuatro científicos en 2014, hace ya unos cuantos años. Bueno, ahora estoy muy orgulloso de decir que nuestro producto tiene los mercados más restrictivos. Se puede vender en todos los mercados a nivel mundial, incluyendo el mercado europeo, el mercado americano. Y a nivel global tenemos más de 40 distribuidores. Destacamos claramente por el liderazgo tecnológico. Hemos sido capaces de poner en el mercado el dispositivo de autorización portátil más avanzado que existe ahora mismo. Y tenemos centros de servicio en Estados Unidos y en Europa con soporte local. A nivel global, nuestro impacto se puede cuantificar de diversas formas, pero quizá las más sencillas sean ver los números que tenemos aquí indicados. Desde 2019 hemos puesto en el mercado más de mil dispositivos y estos han sido usados en más de 4 millones de personas. El despliegue de la tecnología ha sido sin duda a nivel global. Estamos presentes en más de 45 países a día de hoy. ¿Qué es nuestro producto? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuáles son sus características más relevantes? Bueno, el producto lo pueden ver aquí. Es un aparato portátil que tiene un aspecto de binoculares, algo futurista desde luego. Y bueno, las ventajas que tiene es que puede hacer medidas binoculares o monoculares. En ambos casos, los dos ojos del paciente están abiertos y están mirando a través del aparato. El tiempo de medida es de 10 segundos y es posible hacer hasta 30 pacientes a la hora. Lo hemos comprobado en diferentes estudios. El tiempo de vida de la batería es de unas 6 u 8 horas. Depende del uso. Con un uso intensivo estaríamos en 6 horas, quizás 5 horas y media si el uso es muy intensivo. Pero en general tenemos una vida de batería bastante larga. El peso del dispositivo es de 1,5 kilogramos. No necesita ningún tipo de calibración periódica. El dispositivo viene calibrado de fábrica y va a ser preciso siempre. Y el tiempo de entrenamiento es menor de una hora. Es muy sencillo de utilizar y no requiere de grandes conocimientos para poder obtener refacciones precisas con él. En cuanto a sus características técnicas, al utilizar el dispositivo tendremos que ajustar el rango de pupila del paciente a una distancia que estará entre 47 y 78 milímetros. Esto cubre aproximadamente el 100% de la población. Es muy raro que encontremos un paciente con una distancia entre el pupilar mayor o menor de las que podemos ajustar en el dispositivo. El rango de medida para la esfera, para la miopía o hipermetropía, es de más o menos 10 dioptrías y podemos representar la información en pasos de 0,25, 0,125 o 0,01 dioptrías. Para el astigmatismo tenemos un rango de más o menos 6 dioptrías y en la misma cantidad de pasos podemos representar la información con la misma precisión que en el caso de la esfera. Y el eje lo podemos representar con pasos de 1, 5 o 10 grados. En cuanto al mínimo tamaño de pupila que podemos medir, este es de 2 milímetros y el máximo es de 8 milímetros que también cubre aproximadamente al 100% de la población. ¿Qué es lo que hace a QuickSee especial? ¿Por qué este aparato es tan preciso y por qué es diferente? Bueno, lo primero es que es un aparato de vista abierta. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que el paciente mira a través del dispositivo, no mira dentro del dispositivo. Esto es muy importante porque permite tener una experiencia visual natural durante la medida, es decir, el paciente está mirando a un target o a un objetivo que está en la distancia. Esto permite relajar la acomodación de los pacientes durante la medida. A su vez, nuestra misión es binocular, tenemos dos ojos y vemos con los dos ojos a la vez. Y nuestro aparato mide los dos ojos a la vez o permite tener los dos ojos abiertos durante la medida, aunque estemos midiendo solamente uno. Esto también contribuye a que la experiencia visual sea natural. Por otra parte, la tecnología utilizada en este aparato es la barometría de frente de onda, que nos da un mapa exhaustivo de los errores de refrazo. Finalmente, las medidas se realizan en modo vídeo. La mayoría de los otros refractómetros lo que hacen es tomar una simple foto y a partir de esa foto obtienen los resultados. Nosotros analizamos un vídeo en el cual tomamos 8 imágenes por segundo por cada ojo. Después de la medida que dura 10 segundos, aplicamos técnicas estadísticas para obtener una prescripción final que tiene en cuenta las variaciones de refracción en el tiempo de nuestro paciente. Esta combinación de características hacen que nuestro otro refractómetro sea único en el mundo y es lo que le convierte en el más preciso del mercado. En cuanto a los pasos del examen, son muy sencillos. Empezamos con un preajuste de la distancia interpupilar que vamos a ser capaces de obtener de forma muy sencilla con la anteojera del dispositivo, que se puede unir al dispositivo de forma magnética y que nos va a permitir obtener una estimación inicial de la distancia interpupilar que podemos ajustar en el dispositivo de forma muy sencilla. Acto seguido, lo que seleccionaremos en la interfaz principal es si queremos medir solamente el ojo derecho o el ojo izquierdo, o D u OS, o si queremos medir ambos ojos simultáneamente. A continuación, pediremos al paciente que se coloque el dispositivo y simplemente tenemos que hacer que el dispositivo esté colocado en una posición perpendicular a la cara del paciente. Durante el proceso de centrado, la interfaz de usuario nos dirá cuándo los dos ojos del paciente están alineados. Para asegurarnos de que el alineamiento es correcto, tendremos que mover una pequeña ruleta que está situada en la parte superior del aparato y en algunos casos tenemos que hacer un pequeño ajuste arriba y abajo. En cualquier caso, la interfaz de usuario del aparato nos dirá cuándo el aparato está centrado y listo para medir. Cuando esto ocurra, que lo veremos porque la interfaz se pone verde, pulsaremos el botón de play y empezará la medida. Tras 10 segundos, obtendremos los resultados de la refacción del paciente y nos mostrará la esfera, el cilindro, el eje y el equivalente esférico para ambos ojos. En el menú principal lo que tenemos es un menú bastante sencillo, pero muy poderoso porque nos permite hacer absolutamente todo lo que necesitamos. Tenemos una pestaña de menú en la cual podemos acceder al registro de pacientes, configurar diferentes parámetros del aparato, ver la ayuda o apagarlo. Veremos en todo momento el número del paciente, que en general se va actualizando con cada nuevo paciente, simplemente se suma uno. Y tenemos aquí la interfaz principal en la que podemos seleccionar ojo derecho, ojo izquierdo o ambos ojos a la vez. En todo momento tenemos un botón de información que nos permitiría, una vez hayamos hecho medidas, ver la información de las medidas sobre este paciente y cualquier otro tipo de información que hayamos incluido sobre él. En la pantalla de resultados, a la cual llegaremos después de hacer una medida, pues tendremos diferentes opciones. Por ejemplo, podemos imprimir los resultados vía una impresora inalámbrica. Veremos obviamente los resultados de la refacción. Si hemos realizado varios test en el paciente, podemos ciclar entre estos test utilizando estas fechas de aquí. Podemos, como he dicho antes, ver la información del paciente, el estado de la batería, la hora y la fecha, y podemos añadir un nuevo paciente. O sea, con un paciente pulsamos este botón y añadimos uno nuevo. Bueno, aparte de estas características fundamentales, me gustaría hablaros un poco de la tecnología subyacente que utilizamos en QuickSee. Esta tecnología es averometría de frente de onda. ¿En qué consiste? Bueno, en principio, utilizamos una pequeña matriz de lentes, representada por este gráfico, y una cámara. Lo que vamos a hacer es aplicar un punto de luz en la retina del paciente. Este punto de luz lo aplicaremos a través de un láser de muy baja potencia. Lo que va a ocurrir es que este punto de luz se va a reflejar de la retina del paciente y va a atravesar el sistema óptico del ojo. Si el sistema óptico del ojo es perfecto, es decir, no tiene errores refractivos, el frente de onda que va a salir de este sistema óptico es plano. Este frente de onda plano va a llegar a la matriz de lentes y cada una de estas lentes va a proyectar un punto de luz en la cámara. Lo que vamos a obtener es un diagrama de puntos en el cual los puntos están perfectamente equiespaciados. Sin embargo, si el ojo que estamos midiendo tiene algún error de refracción, cuando el frente de onda pase a través del sistema óptico del ojo, estos puntos van a aparecer en diferentes posiciones en nuestra imagen, y esta diferencia entre las posiciones ideales en las que deberían estar y las posiciones en las que realmente están, es lo que nos da toda la información que necesitamos para caracterizar de forma ultra precisa el sistema refractivo del ojo en este caso. Estos diagramas de puntos son de alto interés para algunos de nuestros usuarios porque dan mucha información adicional. Lo único que hace falta para entender esta información adicional es un poco de experiencia. Estos diagramas de puntos se pueden ver solamente en modo molecular y podemos pasar del modo normal en el que se ve la interfaz de usuario, que sería este de aquí, que es una representación simbólica de la posición del ojo y la posición del puerto de medida del aparato. Podemos pasar al modo diagrama de puntos utilizando este toggle que tenemos aquí. Voy a probar un pequeño vídeo, que dura unos pocos segundos, en el que vemos el uso de este toggle. Ahora mismo se acaba de pulsar, este sería el proceso de centrado normal, el círculo representa el ojo y el punto la posición del puerto de medida. Cuando está centrado, hemos pulsado el selector y vemos que pasamos al modo diagrama de puntos. Ahora mismo ha comenzado la medida, lo sé por esta línea discontinua que va avanzando. Como os he comentado anteriormente, la medida de los 10 segundos y cuando acaba la medida, tenemos aquí los resultados. En este caso solo hemos medido el ojo derecho. ¿Qué se puede ver en estos diagramas de puntos? Bueno, pues muchísimas cosas. Por ejemplo, un ojo métrope, veremos que en los diagramas de puntos, todos los puntos aparecen perfectamente aquí espaciados y en general son exactamente lo que esperamos ver. Algo muy bonito, perfectamente centrado y con un patrón muy reconocible. Si el ojo tiene miopía, lo que va a ocurrir es que este diagrama de puntos se va a hacer más pequeñito porque el frente de onda que sale del ojo va a tender a converger. Si el paciente es hipermétrope, ocurre lo contrario, el frente de onda se hace más grande y lo que veremos es que los puntos se separan bastante. En pacientes con astigmatismo, vamos a ver que el diagrama de puntos no es circular, sino que está orientado en la dirección del eje del astigmatismo. Además, es capaz de proporcionar información sobre otro tipo de afecciones oculares. Por ejemplo, si el paciente tiene cataratas, lo que vamos a ver es que hay puntos que no están bien iluminados. Hay diferencias en la intensidad de puntos y esto es un claro indicador de que algo pasa con este paciente. En pacientes con queratocono, el diagrama de puntos puede ser completamente diferente al diagrama de puntos que vemos en una persona normal. Entonces, si directamente vemos un diagrama de puntos como este, ya sabemos que el paciente tiene una afección que no es normal. Es muy fácil detectar queratocono mirando el diagrama de puntos, por lo menos queratocono en estadios elevados. También es muy fácil ver cicatrices corneales porque dan lugar a diagramas de puntos que no son nada estándares. Entonces, estos son simplemente unos ejemplos. En la actualidad, esta información no es válida para el diagnóstico, pero al usuario avanzado le da información de vital importancia para saber cuál es el siguiente test que tiene que hacer. Entonces, esto ayuda a salvar un montón de tiempo. ¿Cuáles son las aplicaciones de nuestro dispositivo? Bueno, pues voy a mencionar tres. La primera de ellas sería en la clínica oftalmológica-optométrica. El QuickSeed se puede utilizar directamente en la silla de refracción. Es un aparato portátil, ocupa poquito. Lo utilizamos en el paciente en unos pocos segundos y nos da directamente una estimación bastante precisa del reloj refractivo de los pacientes. Esto libera espacio en la sala de pruebas y lo que nos permite es quitar el autorefactómetro de mesa que teníamos y utilizar otros aparatos o añadir otros aparatos que pueden ser de gran utilidad para nuestros pacientes. Es muy común que este aparato también se adquiera como segundo autorefactómetro por su flexibilidad y versatilidad. En las ópticas, también ha demostrado que reduce el tiempo de examen porque nos permite realizar la autorefacción directamente en la sala de ventas o directamente en el silla de refracción, lo que preferamos. También ha sido bastante exitoso su utilización como herramienta de venta. Un ejemplo sencillo. Medimos al paciente, tenemos su refracción, cogemos sus gafas, las medimos en el lensómetro, le enseñamos que la refracción y las gafas son diferentes y esto suele ser un argumento bastante poderoso para convencerle de que necesita gafas nuevas. Si quieren más información a este respecto, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Y una de las aplicaciones clarísimas es que nuestro aparato permite hacer refracción fuera de la clínica. Una gran ventaja de este aparato es que funciona muy bien en cualquier condición de iluminación, cosa que, por ejemplo, no ocurre con otros autorefactómetros portátiles, sobre todo todos aquellos basados en fotorefacción, como puede ser el Spot, Plus Optis o algunos otros aparatos como Tooling, por ejemplo. En nuestro caso, muchas ONG están utilizando nuestro aparato en sus programas de cuidado de la visión que normalmente se realizan en exteriores y han resultado ser muy eficientes. En cuanto a la validación clínica de la tecnología, tenemos más de 14 estudios publicados con aproximadamente unos 3.000 pacientes. Hemos probado esta tecnología con líderes en el cuidado de la visión. Aquí tienen algunos de ellos, entre los que destacamos la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, AuroLab y el Arabian Eye Care System de India, la Escuela de Salud Pública de Harvard, New England College of Optometry, la Universidad Autónoma de Madrid, y un sinfín de ellos. Voy a hablar de los artículos o de los estudios más relevantes a mi juicio. El primero de ellos es uno que publicamos en 2019, en el que validamos este autorefactómetro en una población estándar de jóvenes y adultos, que es la población principal en la que queríamos validar la tecnología. El diseño del estudio fue muy sencillo. Los métodos fueron comparar el resultado del Quixi con el resultado de un autorefactómetro clínico estándar de mesa y con la refracción subjetiva. En este caso lo hicimos en 55 pacientes con una media de unos 34 años y con un rango de error refactivo de menos 7,25 dioptrías de miopía a 4,25 dioptrías de hipermetropía, un rango bastante amplio. En cuanto a lo que comparamos fue la precisión del aparato utilizando como gol estándar como referencia a la refracción subjetiva, que es la referencia clínica, y también comparamos la agudeza visual que proporcionaba nuestra prescripción al paciente comparado con la refracción subjetiva, es decir, cuántas letras puede leer el paciente si le ponemos directamente la prescripción de Quixi en la gafa. En cuanto a la precisión versus a la refracción subjetiva, vimos que el autorefactómetro de mesa que usamos en este caso, un NIDEC ARK1, proporcionaba diferencias de menos de 0,5 dioptrías en el equivalente esférico en el 83% de los pacientes, mientras que nuestro aparato Quixi lo era capaz de proporcionar en el 87% de los pacientes. La conclusión es que el autorefactómetro de Quixi está a la altura de cualquier autorefactómetro de mesa de última generación, incluso en este caso los resultados son superiores. En cuanto a la agudeza visual que es posible alcanzar con el aparato, pues vamos a fijarnos en el porcentaje de pacientes en el que la refracción subjetiva era capaz de proporcionar una agudeza visual de 20-25 o más. En este caso, para el 92,5% de los pacientes, la refracción subjetiva nos da una agudeza visual de 20-25 o más, que es exactamente la misma que nos proporcionaba Quixi en el mismo número de pacientes. Para la agudeza visual perfecta de 20-20, la refracción subjetiva lo consiguió en el 83,6% de los pacientes versus el 64,5% de los pacientes en nuestro caso. Pero bueno, esto es un número muy bueno si consideramos que lo que queremos es tener una estimación inicial que será refinada con refracción subjetiva mediante el uso de nuestro aparato. Si tuviera que hacer un sumario de este estudio en una sola frase, diría que la agudeza visual de Quixi fue mayor o igual a la que proporcionaba la subjetiva en el 87% de los casos y que la diferencia media fue menor de una letra. El siguiente estudio que quiero destacar es un estudio muy similar, pero en este caso la población de pacientes fueron niños. La diferencia fundamental con el estudio anterior es que en este caso teníamos dos grupos de niños, unos con cicloplegia y otros sin cicloplegia. Lo que evaluamos fue exactamente lo mismo. la comparativa en cuanto a la precisión con la refracción subjetiva y la agudeza visual que proporcionaba nuestro aparato. En cuanto a la precisión versus la refracción subjetiva, vemos que ambos aparatos, como en el caso anterior, están muy cercanos y en este caso, nuestro dispositivo proporcionaba diferencias menor de 0,5 dioptrías en el 71% de los casos en el grupo sin cicloplegia y en el 70% de los casos en el grupo con cicloplegia. El autorrefactómetro de mesa, en este caso un top con KR8800, funcionaba peor en el grupo sin cicloplegia y era ligeramente superior en el grupo con cicloplegia. La conclusión es exactamente la misma. Nuestro autorrefactómetro está a la altura o es incluso superior a los autorrefactómetros de mesa de última generación. En cuanto a la agudeza visual versus la que proporciona la refracción subjetiva, como antes me fijaré en el porcentaje de pacientes alcanzando una agudeza visual de 20-25 o más. La refracción subjetiva lo alcanzó en el 97% de los pacientes en el grupo sin cicloplegia y en el 95% en el grupo con cicloplegia. Y como pueden ver, los resultados de nuestro dispositivo son prácticamente similares a los que proporciona la refracción subjetiva. Como antes, en una frase diría que la agudeza visual que proporciona el QICSI es mayor o igual a la que proporciona la subjetiva más o menos en el 75% de los casos, que es un número bastante elevado. ¿Se puede prescribir gafas directamente con QICSI sin pasar por la refracción subjetiva? Bueno, pues tenemos otro estudio publicado en Octalmology, ahora en 2021, que dio lugar a resultados realmente increíbles. El diseño de este estudio es muy sencillo. Medimos a los pacientes con QICSI, medimos a los pacientes con el estándar clínico, refracción subjetiva, y lo que hacemos es les proporcionamos dos pares de gafas. El primero de ellos es la refracción subjetiva y el segundo de ellos es la refracción con QICSI. En una forma aleatoria, se le da al paciente primero unas gafas que van a usar durante una semana y después de una semana se le da a las otras gafas. Después de que haya usado las dos gafas, se le obliga a decidir cuál es la que más le gusta. Bueno, pues el resultado es bastante importante porque lo que ocurrió es que prácticamente no hubo diferencias entre la preferencia de gafas. Prácticamente el 50% prefería las gafas de la refracción subjetiva y el otro 50% prefería las gafas de la refracción con QICSI. Esto nos dice que hay una fortísima concordancia entre la refracción subjetiva y QICSI y estos resultados soportan el uso de prescripciones basadas únicamente en nuestro dispositivo en lugares donde no hay acceso a personal especializado. Y obviamente si hay acceso a un optometrista, pues es obviamente mucho mejor tener un optometrista cerca que pueda dar un diagnóstico mucho más preciso. Pero en lugares en donde hay optometristas, que es en muchísimos lugares del mundo, esto puede marcar una gran diferencia. Aparte de estos estudios que son estudios en los que nosotros hemos participado, hay tres estudios independientes en los que se compara QICSI con otros autorefactómetros portátiles. El primero de ellos en 2019 comparaba nuestro dispositivo con el Reginomax y con Ainetra. Y bueno, pues una de las frases que ponen las conclusiones es que nuestro dispositivo, aparte de ser mucho menos caro que el Reginomax, tuvo una curva de aprendizaje muy corta y proporcionó las medidas más precisas de todos los dispositivos que se probaron en el estudio. En otro estudio también independiente publicado en 2020 en el Journal of Telemedicine en Telecare, se compara nuestro dispositivo con los dos anteriores y con el Smart Vision One. Las conclusiones es que había cuatro dispositivos portátiles que fueron estudiados y que hubo una gran aceptación de las prescripciones que se realizaron con QICSI con 87% de los sujetos siendo capaces de ver lo mismo o mejor que con la refacción subjetiva. También la conclusión a la que llegó es que el QICSI es más preciso que cualquiera de los otros aparatos. El último estudio que se ha publicado se ha publicado en Translational Vision Science and Technology y compara nuestro dispositivo con el TOPCON RM8900 que es una bautorrefactómetro de mesa con el SPOT y con el uso de un retinoscopio. Las conclusiones es que los errores factivos medidos con las diferentes tecnologías tienen bastante acuerdo entre sí aunque hay unos límites de acuerdo que son un poco elevados y que entre todas las tecnologías la que más se parecía o la que mejor precisión daba utilizando la retinoscopia como gol estándar en este caso fue QICSI. Es decir, todos los estudios indican que nuestro aparato es el que tiene las mejores prestaciones. Como sumario de esta presentación hemos demostrado o hemos explicado que nuestro aparato tiene un alto rendimiento en la clínica en la óptica o para su uso en campo proporciona el nivel más alto de concordancia con la reflexión subjetiva es práctico y fácil usar en una hora de entrenamiento podemos utilizar el dispositivo sin ningún problema es portable muy robusto permite ser utilizado en interiores y exteriores no necesita calibración y tiene un precio muy competitivo. Muchísimas gracias por vuestra atención en especial a nuestros distribuidores y ahora pues podemos tener unas pocas preguntas. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias Eduardo. Tenemos ya dos preguntas una de las primeras es que el equipo no reporta refracciones mayores de 10D. Sí. Sí. El rango de medida del aparato es de más o menos 10 dioptrías para la esfera y más o menos 6 dioptrías para el cilindro. Es cierto que un otro factómetro de mesa pues tiene un rango de aproximadamente 20 dioptrías pero con un rango de más o menos 10 dioptrías estaríamos cubriendo aproximadamente el 96% de la población con errores refractivos. Este rango como he dicho es más que suficiente para el 96% de los pacientes que vamos a ver y en caso de que el paciente esté fuera de rango el aparato nos va a avisar nos va a decir que el paciente es más miope que el rango del aparato es decir tiene más de 10 dioptrías o es más hipermétrope que el rango del aparato. En cualquiera de estos casos si el Quixi no lo puede medir es que este paciente necesita una atención especial y por lo menos el aparato nos dará información sobre hacia dónde tenemos que tirar con este paciente. Muchas gracias. Otra pregunta era que si se puede ver el diagrama de puntos en la pantalla del equipo. Sí. El diagrama de puntos se puede ver en la pantalla del equipo pero solamente en modo monocular. Cuando estamos en modo binocular es decir hemos pulsado O para realizar una adquisición no se verá el diagrama de puntos tenemos que ir a O de O a O o a OS en este vídeo lo muestro si por ejemplo pulsamos O de O podemos ver el diagrama de puntos simplemente moviendo este selector si lo movemos pasamos de la representación simbólica a la representación en diagrama de puntos ahora lo pulso y ya está y esto es automático la única cosa es que no se ve en modo binocular pero si se ve en modo monocular Muy bien una otra pregunta el límite de uso para infantes es de cuántos años bueno en nuestras especificaciones estamos diciendo que se puede utilizar en niños a partir de 5 años esto es lo que hemos probado clínicamente y esto es lo que ponemos en nuestras especificaciones en la realidad yo lo he usado con niños menores con buenos resultados lo he usado con niños de hasta 3 años pero lo que hemos probado y validado en clínica es niños a partir de 5 años por lo tanto es lo que hemos puesto en las especificaciones Muy bien tenemos dos preguntas a nivel de distribución una en Ecuador y una en Argentina en Argentina tenemos un representante y si veis aquí en la pantalla trabajamos con una compañía que se llama Casin el señor Horacio Serbo que creo que está presente y en Ecuador no tenemos un distribuidor definido pero trabajamos indirectamente a través de device optical el señor Ricardo Mazur que también está aquí representado en la pantalla Una pregunta que sigue Eduardo el paciente que tiene lente intraocular o segmentos intraoculares Muy bien tenemos un estudio ahora mismo en curso en el que estamos evaluando el dispositivo con pacientes que tienen lentes intraoculares estándar monofocales y con lentes tóricas en esos dos casos el paciente el dispositivo funciona realmente bien estamos el estudio está todavía en curso esperamos publicarlo en unos meses pero los resultados son muy buenos funciona muy bien el aparato si el paciente tiene lentes intraoculares avanzadas y con avanzadas me refiero a lentes multifocales el dispositivo no va a funcionar bien pero no va a funcionar bien nuestro dispositivo y probablemente ningún otro del mercado ahora mismo pues estamos pensando en cómo avanzar la tecnología para que pueda funcionar en estos casos pero la realidad es que si el paciente tiene lentes intraoculares multifocales no va a funcionar como ningún otro refactómetro y funciona muy bien con otro tipo de lentes intraoculares más estándar como son las monofocales o las tóricas muchas gracias ahora como para desinfectar el sistema bueno es realmente sencillo simplemente con una con una toallita con alcohol se puede desinfectar de una forma muy sencilla la parte que entra en contacto con el paciente es plástico y es un plástico que es completamente liso entonces es muy sencillo de limpiar a su vez esta parte que entra en contacto con el paciente es lo que denominamos la anteojera que está unida al dispositivo de forma magnética entonces se puede quitar la anteojera de forma muy sencilla limpiarla y volverla a poner en el dispositivo para que el siguiente paciente la utilice muy bien los pacientes con catarata se pueden medir sí pero depende del grado de catarata del paciente si por ejemplo el paciente tiene una catarata en el centro del ojo y esta catarata es muy densa lo que va a ocurrir es que no va a pasar la luz entonces ese paciente pues no lo vamos a poder medir si el grado de catarata no es tan elevado pues se puede medir sin ningún problema todo depende básicamente del grado de catarata del que estamos hablando no hay dos cataratas iguales ni hay dos pacientes iguales en general la respuesta quedaría de forma muy segura es que si la catarata no está muy avanzada se puede medir sin problema mi recomendación siempre es si tenemos algún problema en la medida si la medida no es inmediata yo lo que siempre digo es pase al modo diagrama de puntos en el modo diagrama de puntos si algo es raro lo va a ver inmediatamente sobre todo si está acostumbrado a ver diagramas de puntos por ejemplo una catarata lo que esperaría ver es que hay puntos como comentaba antes en la presentación que no están igual de iluminados o que directamente no aparecen y esto es un indicador muy claro de que el paciente tiene algo más no solamente rorefactivo muy bien en las comparativas vimos varios modelos pero ¿podrían hacer un detalle rápido contra el 2WIN diadáptica? bueno tanto 2WIN como SPOT o como los dispositivos Plus Optics son dispositivos basados en fotorefacción la fotorefacción tiene una ventaja y es que es muy sencilla de usar es como directamente tomar una foto de los ojos del paciente pero tiene varios problemas uno de los problemas fundamentales es que es muy sensible al nivel de luz que tengamos en la habitación y esto nos puede dar muchos problemas estoy hablando del SPOT del 2WIN y de cualquier otro dispositivo basado en fotorefacción otro problema muy grande es la precisión bueno para screening estos dispositivos pues son muy buenos porque es muy rápido te dan una medida que más o menos pues te dice por nuestra paciente pero no son nada precisos comparados con un autorefactómetro como Quixi o un autorefactómetro de mesa la precisión no tiene absolutamente nada que ver este sería otro punto de interés y bueno ya si hablamos específicamente de 2WIN bueno pues 2WIN pues ha tenido ciertos problemas y uno de ellos es que bueno pues tenía este problema de que era muy sensible a la luz no sé si han visto la empresa que comercializa 2WIN sacó una especie de add-on para este aparato que es una especie de tubo larguísimo estoy hablando de un tubo de un metro y pico en el que se pone al final del dispositivo el 2WIN y este tubo se pone básicamente para ajustar las condiciones de luz a continuación pues se pone se usa el dispositivo mirando a través del tubo que es como mirar a través de un pozo no sé si lo habrán usado ustedes bueno eso es lo que les puedo decir de mi conocimiento sobre 2WIN bueno aquí hay una pregunta sobre los segmentos intrastroemales ¿interfieren con la medida? pues en general no tenemos muchos datos en estos pacientes no debería interferir con la medida demasiado porque básicamente pues no van a afectar a la luz que sale a la luz que sale del ojo pero la verdad es que no tenemos muchísimos datos para pues para poder tener una publicación o para poder decir con la certeza con la que estoy diciendo pues todo lo que he dicho hasta ahora que el dispositivo funcionaría de forma perfecta en principio yo no esperaría ningún tipo de problema y en los pacientes en los que he visto que no son muchos no ha habido ningún problema ¿y a nivel de mantenimiento hay que hacer algo cada cierto tiempo? pues no no es básicamente no hay que hacer absolutamente nada nada más que bueno lo básico este dispositivo es bastante robusto pero al final es un dispositivo médico entonces hay que utilizarlo de forma adecuada y hay que pues cuidarlo un poco pues guardarlo de forma adecuada asegurarte pues que lo conectas bien o lo desconectas bien no hacen falta calibraciones periódicas de vez en cuando aproximadamente cada seis meses sacamos actualizaciones de software que añaden nuevas funcionalidades mejoran algún aspecto de la interfaz de usuario y cada vez que hacemos esa actualización de software metemos todas las mejoras que tenemos en el dispositivo entonces la respuesta es no no hace falta nada fuera de lo común cuando el dispositivo tiene ya una cierta edad unos años pues puede ser necesario cambiar la batería pero vamos como cualquier dispositivo que vaya operado por batería y nada poco más nada más destacable el dispositivo está hecho para ser muy durable y muy robusto sí y añadimos también que todos los equipos vienen con un año de garantía sí otra pregunta si mide refracción en neonatos y niños de menos de cinco años bueno es lo que he dicho anteriormente no tenemos un estudio clínico en niños menores de cinco años yo lo he probado en niños de hasta tres años con resultados satisfactorios pero en nuestra especificación solo hemos puesto niños a partir de cinco años porque es lo que hemos testado clínicamente muy bien entonces no tenemos ninguna otra pregunta así que no sé si queda alguna pregunta aquí entra otra me podrían dar un teléfono para contacto estoy con salud digna en México utilizamos el Spot Vision sin problemas el doctor Bravo yo le voy a contactar después de del webinario y le mandaré todos los detalles las actualizaciones del software ¿tienen algún costo? no las actualizaciones son totalmente gratuitas para nuestros clientes y si tiene función de retroiluminación ¿se refiere a retroiluminación en la pantalla? sí la pantalla es retroiluminada la verdad es que no entiendo no entiendo muy bien la pregunta si puede clarificarla se lo agradecería bueno vamos a seguir ¿hace también queratometría? no el aparato no incluye queratometría en este caso estamos muy acostumbrados a que pues los autorefactómetros vengan con un queratómetro pero la realidad es que en la actualidad pues si queremos que nuestro paciente o sea si queremos prescribir lentes de contacto a nuestro paciente pues lo que vamos a hacer en la mayoría de los casos es una topografía corneal en vez de una queratometría la queratometría ahora mismo pues se usa o bueno al menos como como la utilizamos en España y y en Estados Unidos es como pues un es un indicador y esto solamente nos dice los 3 los 3 milímetros centrales de de pupila entonces en en el 100% de los casos al final siempre hacemos una topografía de córnea y esta fue una de las razones por las que decidimos no incluir un queratómetro en el en el dispositivo QuickSee queríamos a su vez pues mantener un coste razonable y mantener la sencillez del aparato pues para que sea lo más robusto posible y esta es la razón por la que no incluimos el queratómetro otra pregunta ¿hay alguna opción de ponerlo sobre una mesa o soporte? sí aparte de el dispositivo pues cuenta con una serie de accesorios uno de ellos sería una impresora bluetooth por ejemplo y otro de ellos es un soporte es una pieza que nos permite agarrar el dispositivo y en la parte inferior tenemos una tuerca que nos permite ajustar el dispositivo a un trípode o a un monopod lo que nos permitiría utilizar el dispositivo mientras este está sujeto por el trípode o por el monopod así lo podemos poner en una mesa en el suelo y esta característica la utilizamos mucho pues sobre todo para pacientes ancianos que tienen dificultades pues para moverse o dificultades para sentarse en la silla de otro factómetro pues que son un alto porcentaje de los pacientes que se ven en consulta y algún seguimiento a esa pregunta que si hay un dispositivo de seguridad para que no se caiga para soportar al paciente bueno el dispositivo tiene un a ver tengo creo que tengo una imagen aquí en la que se ve a ver bueno aquí en el dispositivo tenemos una pequeña apertura es este este puntito negro o esta zona negra que estoy mostrando aquí y esto lo que nos permite es añadir una correa que podemos enganchar en nuestra mano esta correa viene con el dispositivo y hay usuarios que la utilizan otros usuarios que no y lo que podemos hacer es tener nosotros esta correa mientras el usuario está utilizando el dispositivo y así aseguramos que si se cae por lo que sea siempre va a estar sujeta nuestra mano por otro lado es muy común que mientras se utiliza el dispositivo en pacientes que tienen dificultades para sostener el dispositivo por ejemplo pacientes ancianos o con algún tipo de dificultad o niños muy pequeños lo que solemos hacer es poner la mano en el dispositivo aquí abajo mientras hacemos la medida y así evitamos cualquier tipo de riesgo esto lo vamos a ver directamente según entre el paciente en consulta entonces por lo general no causa problemas y no hemos tenido ningún incidente al respecto espero no tenerlo sí entonces no tenemos otra pregunta entró otra pregunta sobre cataratas pero ya lo cubriste no sé si le quieres dar de nuevo un pequeño update pero si no no tenemos ninguna otra pregunta bueno si me lees la última pregunta de cataratas si me haces el sabor exactamente se puede usar para ver cataratas ah sí bueno es lo que decía en la presentación no nuestro uso intencionado no es ver cataratas las cataratas al final se pueden ver con una simple luz vale lo que sí que nos permite es que si miramos a los diagramas de puntos podemos ver fácilmente pues que el paciente pues tiene algún tipo de afección y las cataratas pues son simplemente una de ellas no está diseñado para ver cataratas o estas afecciones pero simplemente viendo los diagramas de punto si tenemos experiencia suficiente que vamos a ganar en la primera semana o en las dos primeras semanas del uso del dispositivo pues nada más ver el diagrama de puntos vamos a saber muchísimas cosas muy bien pues muchísimas gracias Eduardo no sé si queda una pregunta final de todas maneras esta presentación la hemos grabado y después de seguir de terminar el webinario se lo podemos mandar por correo electrónico y acaba de entrar otra pregunta si tiene conexión a internet y se puede guardar las imágenes en la nube vale esta bueno el dispositivo no tiene conexión directa a internet y esto es una cosa que hacemos por seguridad si conectásemos el dispositivo directamente a internet pues pues habría muchos muchos potenciales problemas de seguridad entonces el dispositivo si se puede conectar pero lo hace a través de un teléfono o ordenador portátil tenemos una aplicación para Android o para Windows que llamamos Quicksy Companion y esta aplicación lo que nos permite es actualizar el dispositivo descargar la base de datos del dispositivo que contiene los resultados de todos nuestros pacientes y también es una aplicación muy útil pues para el servicio técnico porque permite si hay algún problema con el aparato el técnico simplemente con un teléfono lo puede diagnosticar en un momento en cuanto al guardado de las imágenes normalmente no guardamos las imágenes en el dispositivo solamente lo hacemos en modo investigación pero lo que guardamos son los resultados y estos resultados se pueden descargar en su teléfono en su tablet o en su ordenador en formato Excel sin ningún problema si y la conexión a la impresora es por por Bluetooth si la conexión a la impresora o al teléfono o tablet es por Bluetooth y el acceso a Internet del dispositivo es a través del teléfono a través del Bluetooth del teléfono o del ordenador gracias Oscar y la otra pregunta sobre los puntos de la perrometría es que solamente se ven durante un análisis monocular si es cierto solamente se ven los puntos durante un análisis monocular y esto lo hemos hecho así de forma intencionada si ves si se ven a la vez los dos diagramas de puntos de los dos ojos la información es confusa nuestro cerebro no lo procesa bien entonces decidimos en el interfaz de usuario que el diagrama de puntos solo se pudiera de modo monocular y esto tiene bastante sentido porque lo normal es que el dispositivo se use para ver rápidamente a los pacientes y el modo diagrama de puntos solamente lo utilizamos o normalmente solamente lo utilizamos en casos en los que tenemos alguna sospecha en la que pues hay algún problema o la medida pues nos dice algo raro y decimos vamos a pasar el diagrama de puntos a ver qué pasa con este paciente también voy a decir que hay usuarios que utilizan el dispositivo siempre en modo monocular y en modo diagrama de puntos pues porque les encanta y directamente pues ellos dicen que tienen un montón más de información y bueno pues nosotros estamos muy contentos de que la gente use el dispositivo pues como mejor le parezca en este sentido y de hecho se pueden hacer dos mediciones monoculares para obtener la información independiente de cada ojo sí desde luego desde el mismo interfaz de usuario se puede pulsar solamente un ojo y la diagrama de puntos sin que el usuario se quite el dispositivo podemos darle al otro ojo y medir el otro ojo viendo tener el diagrama de puntos podemos medirlos a la vez tenemos total libertad de la interfaz de usuario para usar el dispositivo en la forma que consideremos más adecuada en este sentido Muy bien entonces creo que no tenemos ninguna otra pregunta muchísimas gracias Eduardo Muchas gracias Muchísimas gracias a todos los participantes y también a nuestros distribuidores En cuanto terminemos el webinario vamos a mandar una copia del webinario a los distribuidores y directamente a todo el mundo que se inscribió para el webinario Muy bien Óscar muchísimas gracias Muchas gracias a todos por vuestra atención buenas noches buenas tardes o buenos días encantado de haber compartido este tiempo con ustedes hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.